Buenas tardes, en principio una vez más, Presidente, agradecerle que lo haya puesto en el temario. Un proyecto en el marco del centenario de la ciudad de Río Grande, queremos hacerle un reconocimiento a la Tación de Infantería Marina Número 5, que fue parte importante del poblamiento de la ciudad de Río Grande. Se creó allá por el año 1947 como Tación de Infantería Marina Número 5. En esa época más o menos la ciudad o el pueblo de Río Grande tenía alrededor de 2.700, 2.800 habitantes y con la instalación de este regimiento casi aumentó un 30% con los 900 efectivos que tomaron parte del regimiento. El regimiento de Guatánano en materia de Marina Número 5 está muy relacionado al crecimiento de la ciudad de Río Grande. Muchos habitantes actuales de Río Grande nacieron en el hospital que tenía la Tación de Infantería Marina y tuvo mucho que ver con el desarrollo de todo tipo de actividades, lo que era en su momento la colonia agrícola que hoy es la ciudad de Río Grande. Tuvo una muy importante participación en el conflicto de Malvinas, ha tenido gran cantidad de condecoraciones respecto a su accionar del batallón de Infantería Marina y fue el último prácticamente en rendirse en el conflicto de Malvinas. Y por eso nosotros creemos que, teniendo en cuenta lo que significó para la ciudad de Río Grande la instalación de este batallón de Infantería Marina, la importancia que tuvo en la actividad, en todo el desarrollo de la actividad y el crecimiento de la ciudad, creíamos oportuno declarar en un momento histórico la parte primogénita de Infantería Marina. Inclusive hay una resolución aprobada por unanimidad del Poder Legislativo de Tierra del Fuego donde nos solicitan los presidentes nacionales la declaración o la presentación del proyecto que estamos tratando hoy. Así que con eso breve fundamento, presidenta, es lo que yo solicitaría a los integrantes de la comisión agradecerles una vez más la posibilidad de tratarlo, de que me dejen explicarlo y solicitarles el acompañamiento de este proyecto de la comisión.